Con el permiso de la mesa directiva, saludo a quienes nos acompañan en este recinto y a quienes nos siguen por las plataformas digitales y medios de comunicación, diputados y diputadas. Cada vez que hago uso de esta tribuna, me emociono cuando se trata de acciones que visibilizan a las mujeres. Y no se trata de beneficiar sólo a las mujeres ni de géneros, se trata de llevar el concepto de igualdad de los dichos a los hechos. Lo digo porque, revisando un poco la historia plasmada en este Congreso, en la Sala de Comisiones Constituyentes del 74, están relacionados los nombres de quienes han integrado las legislaturas de 1974 a 2023. En 49 años, la cuenta va así, 147 diputadas y 375 diputados. Estos datos muestran que las decisiones de antaño solían ser discriminatorias, para que las mujeres pudiéramos acceder a cargos de elección popular y así para el servicio público. Y en este Salón del Pleno, en el Muro del Honor, sólo están escritos dos nombres de mujeres, doña Leona Vicario y María Petrona Huicap. Lo justo sería que valoremos más a las personas en igualdad de circunstancias y con la justa dimensión de sus hechos aportados a favor de Quintana Roo. Recalco, no se trata de géneros, se trata de reconocimiento igualitario. Es así que la iniciativa que presentamos mis compañeras diputadas, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, Mildred Concepción, María Fernanda, Angie Estefanía, Alfonso Leticia y quien hace uso de la voz, propusimos que el tercer nombre de mujer que quede inscrito con letras doradas en este muro de honor, sea la primera diputada electa para el periodo de 1975 a 1978, la distinguida María Cristina Sangria Aguilar, como un digno homenaje a la impecable labor que realizó, no sólo como la primera diputada local, sino también como presidenta municipal, diputada federal, senadora, entre otros cargos. Estimadas diputadas y diputados, en nombre de mis compañeras diputadas de la Comisión para la Igualdad de Género, pongo a su consideración la aprobación del presente dictamen para seguir enalteciendo la labor legislativa que nos representa a todas y a todos, dejando para la posteridad grabado el nombre de una gran mujer quintanarruense que supo enaltecer la vida política, económica y social de nuestro bello Estado. Las mujeres de estos nuevos tiempos, encabezadas por la primera gobernadora, Mara Lezama Espinosa, las diputadas locales y federales, las presidentas municipales y todas las mujeres y hombres quintanarruenses, en condiciones de igualdad, tenemos el reto de seguir forjando la historia, construyendo el andamiaje que mantenga fuerte y unido a Quintana Roo, para que nadie se quede atrás. Y cumpliendo el exhorto que hizo el Congreso de la Unión, hoy les pido a todos y a todas las diputadas que podamos votar a favor para que se ponga en letras doradas en este recinto el nombre de María Cristina Sangri. Es cuanto. Muchas gracias.